Está todo inundado aquí, completamente inundado, está todo inundado, mira nomás, todo se inundó. Aquí en el estado de Nuevo León hubo una gran tormenta, que dejó quien sabe cuántos daños, aquí el diseño prácticamente tuvo que salir destapado porque si no se metía a la camioneta se iba a inundar. Y no se pasa, está tronito, ven, me cayó un rayo aquí como a unos 20 metros, tronó pero horrible. Bueno, pues ahí está esto, listo para enjarrarse. Así que todo esto, mañana si yo nos da licencia, vamos a darle una limpiadita aquí, para empezar ya a planear, si yo nos da licencia, esto de aquí, finalizar para abajo, todo esto, para abajo, todo esto ya quedó pues ahí cerrado. Bueno, ahora sí vamos a quitar la tabla y le vamos a dar toda esta parte, vamos a emparejarle poquito y a darle duro. Vamos a llegar hasta acá abajo, entonces le vamos a continuar. Aquí tenemos una regla. Me está ya casi pagando la metida, miren. Vamos a ir, que ya estáis. Vamos a ir, vamos a hacer lo que tienes. ¡Vamos! Hay que dejarlo rir un rato Para pasar la regla Bueno, pues ahí lo dejamos Por lo pronto Ahí va aventajante la cosa, miren Desde más atrás, porque ya llegó el sol Llevamos aquí tres horas Pero ya llegó el sol Bueno, pues ya se está secando esto Ya casi le echamos el yeso O el estuco Vamos a tapar esos hoyos ahora Bueno, y aquí algunos de nuestros amigos Nos han dicho que por qué Luisinho no utiliza la cuchara Para aventarle bien bonito con la cuchara Bueno, aquí vemos que realmente sería imposible Hay unas cucharitas chiquitas que utilizan allá los orientales Muy pequeñas Como de unos 10 centímetros Son cucharas pequeñitas Tal vez Luisinho consiga una de esas Porque en realidad una grande aventando aquí ¿Cuándo? Y miren, aquí por ejemplo Si la aventara se iría exactamente al centro De estos tubos Y estos tubos son los del agua Sería catastrófico que se taparan Por eso Luisinho está sin toda la lucha por taparlos Y aquí se le acaba de caer el tapón de este tubo Así que cuidado Luisinho Ponle el tapón Pero no se lo pone porque trae las manos sucias Y si se quitan los guantes se tarda mucho Y entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Esperarse un ratito Que al cabo mientras tanto No le echa cemento a ese hoyo Pero ya Luisinho Es mejor tapar ese hoyo Porque realmente Una tubería de agua tapada con cemento Es imposible Si el drenaje que es un tubo de 4 pulgadas Es prácticamente una catástrofe Que se llegue a meter el cemento Ahora imaginemos estos tubitos Tan delgaditos del agua Así que tápale Luisinho Te está quedando bien Pero tápale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya nada más falta ¡Uff! Estaba acá ¡Mira más! Bueno pues vamos con el pedazo Que nos falta ahí Bueno pues aquí quedamos Bueno pues ya lista para echarle el estuco O el yeso Bueno pues aquí está El registro Se ve claramente muy bien hecho Y nada más falta continuar esta Y terminar esta linecita Este pedazo de medio Ya para recoger todo Y ponernos prácticamente ya Hacer lo que se tenga que hacer Rápidamente Se vacía esto Bueno algunos han dicho que por qué Luisinho hace Las cosas tan extrañas Que por qué no utiliza las herramientas adecuadas Y que por qué avienta todo el cemento Y algunos dijeron que el cemento solo de nada sirve Que hay que echarle arena Y si obviamente Aquí en el video parece que es puro cemento solo Pero no Recordemos que en esta zona la arena es exactamente igual Al color del cemento En la mayor parte de las ciudades donde he vivido Luisinho Es arena amarilla Como del mar o de río Y en esta zona es igual al cemento Por eso no se distingue si es arena o es cemento Eso es en respuesta a un gran comentario de un amigo que nos dijo Que el cemento solo de nada servía Y tiene razón Aquí el cemento y la arena son del mismo color Así que Luisinho siempre le echa arena al cemento Y cemento a la arena Cuidado con eso Ahora le vamos a hacer aquí Un cuadrito Ahí es donde se le va a hacer Esto que tenemos aquí disponible Es nada más para darle una línea aquí Que no se vea tan feo Bueno Esperamos que estén en eso Casi todo el mundo tiene un cierto grado de nervios Cuando no es albañil Los albañiles no Porque ellos ya saben lo que hacen Es como los músicos Que son músicos Ya llegan sonriendo al escenario Y los que no son músicos Se ponen bien nerviosos Se tienen que echar un tequila Porque si no se asustan Con razón Luisinho se asusta Pues no se echaba ningún tequila Es que Luisinho no puede tomar tequila Porque le hace muchísimo daño Ni cerveza Ni nada que contenga alcohol Si de por si todo le sale chueco Imagínense con un tequila Le quedaría todo por ningún lado Dirían algunos Bueno Esto que está haciendo Es tapar y proteger este tubo del drenaje Es muy importante taparlo Porque alguien puede llegar Y le da un pisotón Se cae un tabique Un bloque Uno mismo lo pisa Y se destroza todo Entonces ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Protección ante todo Y ahí está listo Ya nomás hay quitar la tabla Al ratito Bueno pues ahí quedó eso Hay que hacer lo que se seque Sobró poquito Vamos a echarlo en este huequecito Bueno Pues nada más Para que no se desperdicie Es un pre Piso Bueno hasta ahí queda Uy que la canción Miren más Acá dejé mis huellas Como los que fueron a la luna Que dejaron sus huellas Cuidado Luisinho Porque el día que vayas a la luna O a Marte Vas a tener que borrar tus huellas Porque si no Vas a dejar una posteridad Van a decir Que ahí estuvo El peor albañil Del planeta tierra Cuidado con eso Y te lo has ganado No te creas Luisinho Bueno pues vamos a tener Que limpiar todo eso Con nuestra varita mágica A ver si es cierto Uno Dos Tres Miren con la varita mágica Ahorita vamos a echarle agüita Bueno Ahora se deja secar Mientras vamos a almorzar Nada más almorzando Ahí está la cosa Muchos ahí vamos a empezar A encarrarle Ay 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 Pero no se va a empezar De ahí abajo Sino de arriba A completarle Ahí donde se quedó pendiente esto Bueno pero mejor Vamos a empezar a aplicarle Un poco de yeso ahí Que es lo poquito que nos queda Ya para acabármelo Si ahí abajo Para que se vaya emparejando Ahí se requiere un poco de yeso Vamos viendo A ver si es cierto Esa sería cosa nada más Para completarlo de abajo Porque abajo No es tan plano todavía Y con yeso Vamos a hacer la pegazón Ya es poquito También ya para desechar Estas huesas Y ver que es lo que va a hacer falta Aquí está un poquito Embarrado de cemento Porque no es La vista La vista va a ser El estuco Va a ser parejo Entonces yeso Debe ir aquí despacito Listo Para también desechar esa bolsa Bueno Ya saben Se deja reposar Unos Cinco o diez minutos Para que agarre su sabor Solito miren Sin tocarlo Bueno Nada más se acomoda Esto un poquito Esto es lo que se le va a hacer Y ya no se tiene que tocar En diez minutos Porque si no se seca muy rápido Bueno pues aquí ya quedó esto Y estamos listos Para empezar con lo de abajo Primero vamos a acabarnos Este hueso que estaba Ya lleva Tres minutos Le vamos a dejar otros dos Que agarre su lugar Y vamos a empezar Emparejando esto de abajo Y echamos este pollito Este si se llama pollito Para que vean Este si es el verdadero pollito Para que tape Precisamente este tubo Y que no lo vaya a pisar uno Y lo rompa Accidentalmente Es protección Igual que esto Miren ya está todo tapado Ya quedó bajo tierra Ya podemos pisar aquí Con toda confianza Que no le va a pasar nada Al tubo Del agua Y el del drenaje Ahí está Ahora si Podemos empezar a enjarrar Con toda confianza Bueno pues vamos a ver Si es cierto O que sucede Gracias a Dios Aquí estamos listos Son las ocho Y pasaditas de la mañana Todavía no almorzamos Bueno pues ya pasaron Cinco Casi siete minutos Vamos a empezarle Bueno Vamos empezando pues Nada más Para no dejar Perder este yeso Bueno Es que algunas personas Dicen que es mejor el yeso Para el interior Y otras dicen Que el estuco Y algunos más Que la pura fina Es suficiente Sin embargo Las opiniones son muy diversas Y se supone Que todo es bueno Así que en este caso Luisinho Tenía un poco de yeso Es lo que va a utilizar El yeso para Luisinho Es muy fácil de utilizar Porque se seca rápido Y eso es lo que Luisinho quiere Con el estuco Tarda muchísimo Si le queda chueco De aquí a que le está En pareja Y en pareja Y nada más nada Y nada más nada Y luego mojarle Algunos dicen Que para qué se moja Pero de todas maneras Luisinho cree que es mejor así Algunos piensan que no Que así agarra el yeso Y que agarra mejor sin mojar Pero bueno Son opiniones diversas Y todas son respetables Menos la de Luisinho Dirían algunos Bueno También Porque también le queda bien No lo vamos a menospreciar Miren Aquí con esto Que le sobró de yeso Incluso ya tiene bolitas Porque ya estaba mojado Ya es yeso viejo A veces no es muy recomendable Utilizar el yeso viejo Porque le quedan bolas Y aquí vamos a ver Si en realidad Luisinho Le va a quedar bonito O le va a quedar algo chueco Porque ahí está listo Ahora sí La parte final Y luego Esa loseta que le va a poner Y el piso Vaya Al parecer Luisinho Se está arriesgando Más sin embargo Los errores Es mejor corregirlos Uno mismo Es el que siempre va Y dice Ay Aquí me salió chueco Lo hubiera enderezado Y otra vez Ay Aquí me salió chueco Lo hubiera enderezado Es mejor ahorita A ver Vamos a ver Bueno Se nos acabó el yeso Era lo que queríamos Que se acabara para ir por más Ahí está Miren Así se inició La enjarrada Así se inició la enjarrada Al parecer aquí Luisinho Le va a echar un recubrimiento De loseta O de azulejo Esta sería una gran sorpresa Ojalá que no le quede tan chueco En cuanto termine de enjarrar Le va a poner azulejo Ah caray A ver si es cierto Bueno Este es el yeso que nos quedaba Con este iniciamos muchachos Ya fue algo Fue el inicio De aquí Si donos la licencia Ahora sí No es que vamos a tener que ir a traer otro yeso Porque ya se nos acabó Para continuarle acá Lo hago aquí Subirle Aquí ponerle otra chalupa Continuarle Pegarle acá Y se rellena Vamos a rellenar primer Toda esta parte Y luego la seguimos De aquí Nos vamos a ir Para atrás Todo esto Para completar este cuadro Así Y luego bajamos Y terminamos Con esta pared De este filo Bueno Alguien diría que Es muy bello Para ser cierto En el próximo video Primeramente Dios Vamos a ver si es cierto O fue puro sueño De Luisinho Porque a veces Uno puede soñar Sin cumplirlo A ver Luisinho Es un sueño O lo vas a cumplir Nos vemos en el próximo video Primeramente Dios Gracias por ver el video